Música Gracias por continuar con nosotros en Niños Cámara Acción. Hablar sobre la prevención de la violencia es muy importante y más incluir a los niños con discapacidades. Por eso vamos a nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Música Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces. Bueno chicos, el día de hoy estamos con Esmeralda Pais y estaremos hablando un tema muy importante. Cabe recalcar que ella es nuestra invitada de lujo. Y el tema de hoy es la prevención de la violencia. Así que María José, tenemos muchas dudas. No se pueden despegar de la pantalla porque va a estar buenísimo. Comenzá con tu duda. Yo creo que la primera pregunta es ¿Cómo podemos prevenir la violencia? Bien, María José, en relación a tu pregunta, ¿Cómo prevenimos la violencia? Como Educo, hacemos varias cosas, ¿verdad? Y una de ellas es la prevención. Prevenir, tomar todas las medidas para que los niños se puedan sentir en un ambiente protector. Cuando decimos protectores, que ellos se puedan sentir en confianza, en donde se puedan sentir bien tratados por las demás personas y entre otros niños y niñas, por ejemplo. Entonces, todo lo que hacemos nosotros como organización, tiene un enfoque de protección hacia la niñez. Bueno chicos, yo creo que para las personas María José que no saben qué es la violencia, tenemos que hacer esta pregunta básica. Porque de ahí este tema puede surgir con las demás ideas que nosotros digamos. Así que, ¿Qué es la violencia? En cuanto a qué es la violencia, la violencia sí, en general, es todo el uso de la fuerza, ¿verdad? Que se expresa de diferente manera, en forma de amenaza o en forma física. Y eso tiene su repercusión, sus efectos en las demás personas. La violencia puede causar trauma, por ejemplo, tiene que tener sus efectos psicológicos, ¿verdad? Hasta provocar la muerte. Entonces, el tema de la violencia es bien amplio. Porque tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, violencia de género, que estamos hablando, que esa es la que se aplica a partir de las identidades de las personas, no de la identidad sexual de la persona o de género, ¿verdad? Y entonces, el efecto de esta persona es que se comiencen a sentir excluidas. Y entonces, ese es un tipo de violencia. Por ejemplo, tipo de violencia verbal, tipo de violencia física. El ciberbullying es un tipo de violencia, por ejemplo. El maltrato, ¿verdad? Y el maltrato que viene relacionado con la negligencia. Y aquella violencia que no se percibe. Que es la emocional y solamente tiene que, bueno, tiene que ver el comportamiento de un niño o de una niña para ver si no ha sufrido algún tipo de violencia, por ejemplo. Hay formas muy importantes de prevenir la violencia. Pero cuéntenme, ¿qué hace Duco para prevenir la violencia? Y denos tres tips para prevenirla. Bien, en relación a tus dos preguntas. La primera, como Educo tenemos una serie de procedimientos que aplicamos, ¿verdad? Tanto con el personal adulto en la organización, pero también con los maestros y con los padres de familia. ¿Qué es lo que hacemos? Les damos información sobre cómo deberían de tratar a los niños. Decirles que los niños tienen derechos, tienen deberes y tienen responsabilidades, ¿verdad? Entonces, hacemos toda una campaña de sensibilización hacia las personas con las cuales están trabajando con nosotras. Pero también tenemos mecanismos y procedimientos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotras tenemos bien definidos así. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos en un caso de situación de violencia? Donde siempre voy violentando los derechos de la niñez, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un protocolo de actuación al interno, pero también como trabajamos con otras organizaciones que también defiendan los derechos de la niñez. Y entonces, y el otro tema es también que trabajamos directamente con los niños y las niñas. Y les damos a conocer cuáles son sus derechos. De hecho, ahora, los tips, ¿verdad? Es, primero, respetar. Todos merecemos respeto. Todas las personas merecemos que nos traten bonitos, ¿verdad? Que nos den ese afecto. Para no repetir esas conductas violentas que identificamos. El no repetir ya nos va a ayudar a nosotras a hacer un cambio. A demostrar el afecto, ¿sí? Y también a expresarnos. A decir cómo nos estamos sintiendo en determinada situación. Y siempre saber de que hay personas que nos van a apoyar, que nos van a escuchar. Cuando no nos estamos sintiendo cómodos ante una situación o ante alguien. Así es, chicos. Prevenir la violencia es muy importante. En nuestros hogares, escuelas, comunidades y en cualquier lugar que estamos. Así que si vemos a alguien maltratar a otra persona, tenemos que decirle a un adulto. Ya sea en el colegio o en la comunidad. Bueno, chicos. Gracias, primeramente, a Esmeralda por acompañarnos en nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Vamos a una pausa comercial, pero recordemos que es muy importante prevenir la violencia. Es más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que salimos como VozTV. ¡Gracias!